¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de la figura de una nueva figura Masterpiece de Transformers que se llama MP52SW Skywarp y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver en modo robot a este Skywarp podemos ver que está haciendo una pose de como si estuviera saludando vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver desde la parte posterior su modo alterno que como sabemos es un avión de combate no me acuerdo qué modelo era pero sí era un modelo real y podemos ver que a las turbinas de su modo alterno o sea su modo jet se le puede agregar una simulación de ignición vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y aquí podemos ver los diferentes accesorios que tiene esta figura como por ejemplo sus caras, sus simulaciones de disparos, sus simulaciones de funcionamiento de las turbinas, las caras intercambiables de esta figura así como también el rifle en el que se transforma Megatron en generación 1 así como también las piezas de su pedestal y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno, en su modo jet bueno y acá podemos verlo, bueno acá podemos verlo también en modo robot pero con sus pechos abiertos mostrando una batería de proyectiles, de misiles bueno y acá podemos verlo también en su modo avión podemos verlo con la cabina abierta al igual que también está abierta la nariz y bueno y acá podemos verlo en una pose batalla y podemos ver que en uno de sus cañones de manos también se le puede poner una simulación de disparo eso yo ya se lo mostré bueno y aquí también en su modo jet también con la cabina abierta y la nariz abierta también y aquí otra imagen más de la misma pose de donde está con su simulación de disparo bueno y acá podemos verlo apuntando con uno de sus cañones de mano y acá podemos verlo en su modo, también en su modo alterno, en su modo jet bueno y acá podemos verlo, bueno acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que en su mano derecha está con el revólver en el que se transforma Megatron en generación 1 y bueno y acá podemos verlo también en su modo jet precisamente bueno y esa... bueno y acá otra imagen más de la pose haciendo un saludo y aquí podemos ver una imagen promocional de parte de la marca Takaratomi que es la marca encargada de la franquicia de Transformer en Japón una imagen promocional de esta figura bueno y acá podemos verlo aquí está como si estuviera en proceso de transformación precisamente bueno y acá podemos verlo ahí ahí podemos ver una pose apuntando con su cañón de mano y aquí otra pose pero sosteniendo el modo alterno el modo pistola de Megatron donde también se le puede poner una simulación de disparo bueno y acá podemos verlo también haciendo la misma pose anteriormente mostrada dos veces con simulación de disparo y acá podemos verlo en su modo robot podemos ver con las turbinas de su modo jet funcionando y acá podemos verlo aquí como si estuviera corriendo precisamente bueno y acá podemos ver esto debe ser como una especie de capa algo así y ahí podemos ver otros accesorios que se les puede incorporar a esta figura y bueno finalmente esa hará toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao 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 Gracias.